El Espíritu Santo más preguntas rápida rápida a que vas al barretal y si es que bueno te voy a dejar para que sigas comida o corazón te mire que estás pasando comida porque nos deja meter comida no sé es una ley que les ha prohibido dicen los oficiales y qué pasaste tú una hamburguesa con soda o sin soda una niña mía que está adentro tienes una vez y por qué no la llevaste a comer afuera no porque ahorita ya está enferma y no la puedo dejar acá también pesa qué edad tiene tu bebé dos añitos y tú qué edad tienes 24 estás muy joven también bueno que tengas mucha suerte que te vaya bien y y y y y Gracias. 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 El último versículo dice que la misericordia y el amor del Señor, que no sea parte de nuestra vida. Y vamos a alabar al Señor. Ahorita el predicador y la predicadora se va a hacer esta Biblia. Aquí ve, yo le regalé una Biblia. Y un hombre que traía una pantera aquí en la frente, vino y les trajo... Y un hombre que trajo... Y un hombre que trajo... Y un hombre que trajo... Gracias.